¡Hola a todos y buenos días, tardes o noches! Hoy les traigo las galletas Emperador, rudo y fresa edición especial. Y bien, en este video voy a abrir dos paquetines de Emperador y a ver cuáles tarjetas van a salir y luego voy a probarlos. Gamesa sacó una edición especial en las galletas Emperador de esta promoción de la triple A. Rudos y técnicos, mano a mano, rudo y fresa. Estos los compré en un 7-Eleven. Bien, vamos a verlo. Edición especial Emperador, rudo y fresa. Galletas tipo sándwich sabor a chocolate con relleno sabor fresa. Aquí aparece el luchador Chessman. Visita la página de Facebook Galletas Emperador y descubre cómo participar por pases dobles para la lucha legendaria. Emperador contra la triple A. Bien, voy a abrir el primero. Y salió Hijo del Fantasma. Y es la número 73, clásica. Segundo. Y salió tarjeta canjeable. Hablando de cupones y figuras, ya conseguí. Los canje en un camión. Eso lo verán en el próximo video. Esas son las tarjetas que me salieron. Ahora las galletas. Bien, me comeré uno. Y salió tarjeta. ¡Están ricos! ¡Deliciosos! Galletas de chocolate y relleno de fresa. ¡Una buena combinación! Y eso son las galletas emperador, rudo y fresa, edición especial. Muy pronto voy a hacer la segunda parte. Muy bien, ya se está terminando el video. Comenten, suscríbanse a mi canal, denle me gusta, ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!